Esto ocurrió en San Miguel, quedó registrado por las cámaras de seguridad. Ahí vemos una camioneta que viene manejando, se detiene. Había tenido un altercado con otra camioneta. Fíjense, saca la mano. ¿Qué tiene? Un revólver, chiche, calibre 38. Vuelve a sacar la mano ahora y, fíjense, dispara contra otra camioneta, chiche, por una discusión de tránsito. Pero no se ve la otra camioneta. La otra camioneta no se ve. Justo atrás había un auto con dos gendarmes que lo venían siguiendo porque ya venían discutiendo de camioneta a camioneta. Lo siguieron, menos mal. Y, fíjate, ahí lo reducen, lo hacen bajar de la camioneta a este señor que empieza a discutir, ahora se arrodilla. Fíjate, ahí los gendarmes los detienen. Pero lo que destaca este video, este hecho de violencia, este día de furia de este señor, es eso, justamente. Fíjense, iba en el auto con su mujer y un bebé, chiche, y discutió con otra persona y empezó a los tiros de su camioneta por una discusión de tránsito con un bebé al lado, chiche. Fíjate la locura. Un bebé y la mujer estaban también. La mujer y el bebé. Ah, el tipo tenía autorización de deportación. No sabría decírtelo, chiche, pero sí. No, terminó, no sabría. Ahí está la mujer con el bebé. Ahí está la mujer con el bebé. Es un calibre 38 largo que encontraron con cinco proyectiles cargados. Ah, el tipo explicaba muy tranquilo lo del arma. Me parece que debe ser cana, ¿eh? No sé. Tan tranquilo no estaba. Fíjate que se acercaron algunos vecinos a increparlo y el hombre los quiso agredir. O sea, llegó la policía, después lo detuvieron. ¿Tenés alguna información adicional? Sí, chiche, que no tenía autorización para deportación. No tenía. Pero para que es loco. ¿Ves? Como termina, puede terminar en una tragedia. Y la camioneta que mencionaba Adrián, la vemos pasar antes. Es una camioneta blanca, una furgón. Y la vemos pasar antes y él le dispara cuando la camioneta gira por la rotonda. Esto es Senador Molón y Gaspar Campos en Bellavista. Ahora, esto es lo que te marca que hay que tener cuidado en la calle. Porque cualquier... Vos tenés un problema, por pavote que sea, sale un tipo armado. Te comés un tipo. Y dicen que comentaban que le habían, después del incidente, y antes de llegar ahí a la... A esta camioneta le disparó. ¿A la trafica? A esa blanca. Una Iveco. Una Iveco blanca. A esa camioneta. Dice que lo vino corriendo y dijo, te voy a matar. Te voy a matar, le decía. Ah, te ha ido a un homicidio. Ah, un loco. ¿Pero el tipo paró o de lejos le tiró? No, le tiró... Ahí, de lejos. Podría ver, si se cruzaba alguien, ahí un cantero, ahí una... Se iba con su hijo al lado. A tu bebé, y no le importa, imaginate que le va a importar un extraño. Se va a ver. Bueno, después vamos a ver si podemos ampliar los detalles.